Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial, a esta nueva enseñanza, a este nuevo encuentro contigo, contigo y con muchas. Qué bueno que están aquí en la casa de Rosina, aprendiendo cosas nuevas. Costura fácil, como digo siempre yo, costura mágica, porque la última magia se la pones tú. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer tú, con tus manos maravillosas. Y como siempre, mando saludar a tanta, tanta gente que me escribe, que a una ya le iban a comprar su máquina. Le dije yo, felicidades, porque me dijo que ella antes trabajaba fuera de casa. Pero como a ella le gusta tanto la costura, ahora va a trabajar dentro de su casa. Y así como ella, hay muchísima gente que me platica cosas de su casa, de su trabajo, de su entorno donde vive. Y para mí, hagan de cuenta, y como siempre se los he dicho, forman parte de mi familia y me hago partícipe de todas sus alegrías, de todas sus bendiciones y de todo lo que me platica. Ahora vamos a hacer una blusa de lo más sencillo del mundo y rapidísima, con muy poco material y que la vamos a estrenar. Porque así como la estrenas tú, la estreno yo. Para que te des cuenta, que la costura de Rosina es muy bonita. Es costura del corazón, de la enseñanza, de tener a todas mis alumnas presentes. Por eso, vamos a hacer una blusa increíblemente fácil. Como todo lo que hacemos, aunque luego hacemos cosas con un poquito de dificultad. Y pronto vamos a empezar, te voy a enseñar, a hacer un patrón básico. Para que también sepas, porque es el ancho de cadera, de cintura, de busto, de dónde a dónde se toman las medidas. Para que tú también aprendas eso. Pero por lo pronto, vámonos directamente a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar es un metro de tela, de la que más a ti te guste. Necesitamos tu cinta métrica, que es bien indispensable. Tus tijeras, tu grera, tus alfileres hermosos y metro y medio de cinta elástica. O en algunos lugares le llaman resorte. Necesitamos metro y medio. Y además, como siempre digo, los infallables lentes de rocina. Y nos vamos a la realización. ¿Qué medidas necesitas para hacer esta hermosa blusa? Fíjate bien. Necesitas la medida de lado a lado. Lo que miras es lo que le vamos a poner de abertura para que entre tu bella cabeza. En este caso, yo voy a poner la mía, que son 32. Si la quieres un poquito más escotada, pues le das uno o dos centímetros. Esas medidas, esta medida es muy, muy importante. Acuérdate. De lado a lado, lo que miras, ese es el tamaño que va a tener la abertura de tu blusa. ¿Qué hice con la tela? El metro lo doblé a la mitad y lo vamos a doblar en cuatro. Aquí ya doblamos nuestra tela en cuatro. Y vamos a tomar como medida el vértice o la puntita del doblez. Y vamos a apuntar o vamos a marcar la mitad de lo que me diste de lado a lado de tu sombra. En este caso, voy a poner 16, porque yo mido 32. Tú vas a poner la mitad de lo que miras. Ya con eso, le ponemos unos alfileres aquí. Y vas a ver qué cosa tan bella y tan simple. Y vamos a empezar a cortar nuestra tela. Fíjate bien, sin quitarle los alfileres, la vamos a dividir a la mitad. ¿Sí? Completamente. Así es que vamos cortando todo. La marca que pusimos de la mitad de lo del frente que medimos, vamos a seguir la línea, no importa que la marque es larga. Ya que marcamos con la hereda el tamaño de la parte de enfrente, ahora vamos a marcar todo a lo largo, le vamos a poner 3 centímetros. Y así del otro lado. Aquí ya marcamos lo del frente y marcamos la línea que te había dicho de 3 centímetros. Sobre esa línea vamos a coser igual del otro lado. Aquí ya tenemos cosido con la máquina o si quieres tú a mano, también se vale. Y nos va a quedar esta abertura, que es la abertura de tu cabeza. Por eso te digo que te tomes muy bien la medida de lado a lado. ¿Qué le vamos a hacer esta? La vamos a marcar con unos alfileres y le vamos a hacer un doblez a un centímetro. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya marqué con los alfileres por donde va a pasar nuestra costura. La costura va a ser de un lado y de otro con puntada recta. Ya terminamos la parte de arriba donde va el cuello. Ahora viene la parte de abajo donde está tu cintura. Te vas a tomar tu cintura y la vas a dividir en 4. Y aquí la vamos a marcar. Igual que como hicimos en la parte de arriba, aquí vamos a, si no te cuesta trabajo dividir, únicamente dobla tu cinta métrica. La ponemos aquí y la ponemos aquí y vamos a marcar poniéndole unos alfileres. Aquí yo ya le puse uno y voy a marcar exactamente la cuarta parte de mi cintura. Aquí ya marqué lo que es la cuarta parte de la cintura. Y le vamos a hacer un truquito, algo de magia. Y le vamos a dar 8 centímetros más. Ahorita vas a entender por qué. La marcamos de un lado e igual lo hacemos del otro lado. Aquí ya marqué con los alfileres el tamaño de la cintura más 8 centímetros. Igual que en la parte de arriba, vamos a darle una costura o vamos a coser a 2 centímetros del final. Aquí ya pasamos la costura y dejamos libre, sin costura, lo que es la parte de la cintura más los 8 centímetros. Así es que pasamos una costura recta de 1 centímetro, igual que en la parte de arriba. Aquí ya pasamos costura y dejamos la parte de abajo, que es la cintura, con 8 centímetros más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Te vas a pasar el elástico resorte en tu cintura y le vas a dar el tamaño que necesites. Y la vamos a pasar el resorte por el canal, únicamente canal o doblez, únicamente donde está la cintura. ¿Qué vamos a hacer de las mangos? Va a ser una manga preciosa. Va a ser de este tamaño. Únicamente necesitas hacer un dobladillo a centímetro y medio e igual te vas a medir lo que mide tu mano, tu muñeca, dependiendo si te gusta ajustadita o no. Y le vas a pasar ese resorte a cada una de las mangas. Y después, Rosina te lo va a modelar. ¿Ya ves? Así queda de preciosa esta blusa mágica, con muy pocas costuras, con muy poco, muy poca tela. Pero con mucha imaginación. Esto únicamente lo vas a encontrar en la casa de Rosina. Suscríbete. Acuérdate, para que te lleguen las notificaciones, te tienes que suscribir y lucir esta hermosa blusa hecha con la magia de Rosina. Nos vemos en la próxima.